Bienvenidos genios de la edición a un video tutorial más de KineMaster Y en este video aprenderás a cómo hacer un AMV o AMV Edit en Android desde KineMaster Para que tu veterrán, veterrán, Andromaigón And the other king, y da pan, para que tu veterrán, veterrán Ese fue bellísimo Y antes de continuar, necesitas saber que este video está dividido en dos partes Al final de este, tendrás la parte 2, así que no te vayas Para empezar, abriremos KineMaster y le daremos en un proyecto de 16.9 O sea, formato horizontal Después de ello, añadiremos nuestros clips de nuestra serie, película o youtuber favorito En mi caso, lo haré sobre Chayanne En mi caso, lo haré de Demon Slayer Recortamos nuestro clip para poner todas las partes que vamos a utilizar Las recomendaciones para esto son, en esta primera parte, tener 12 clips Y que cada uno de estos duren de 2 a 3 segundos Una vez tenemos los clips, los silenciamos y les añadiremos un par de transiciones Pero hay ciertas reglas que debes seguir para esta parte Solo añadiremos las transiciones en las posiciones También debes utilizar las transiciones de la pestaña de la tienda Acción Puesto que con estas, el edit queda de una mejor manera Si te parece que estas transiciones solo son para la versión premium No te preocupes Ya que acá arriba te está saliendo esta versión con todo desbloqueado Así que ve a ver ese video Descárgate KineMaster Premium y regresa a este Después exportamos nuestro video Que en calidad Full HD, 4K, un link mega no fake y a 60 FPS Que si no sabes cómo activar la opción de los 60 FPS Acá arriba te está saliendo una hermosa tarjetita Para que aprendas a cómo exportar a 60 FPS desde KineMaster Ahora, esta parte, si en dado caso la canción que ocuparás Tiene un silencio como este Para ello, abriremos un nuevo proyecto en 16.9 Añadimos un medio negro Que bueno, ya sabemos que son los medios en KineMaster Y si no, aquí te está saliendo el curso Próximamente curso de KineMaster Desde cero hasta nivel dios Añadimos un medio negro al principio del proyecto Luego agregamos un clip de video de unos 2 segundos Posterior a ello, adjuntamos otro medio de color negro Y finalmente, incorporamos otro clip de video de 3 segundos A la primera y tercera transición les incluimos una transición de aceleración Específicamente la número 3 o la número 4 Con un tiempo de 1.5 segundos Y se me olvidó decirles que deben silenciar los videoclips Ahora los exportamos Luego añaden otros 12 clips De aproximadamente 2 a 3 segundos Al igual que el principio Y después de ello le agregan Las transiciones en las posiciones 1, 3, 5, 7, 9 y 11 Después lo exportamos En esta parte pasamos a unir todos los clips Primero adjuntamos un clip negro Con una duración de 10 segundos Añaden la música que ocuparán en... Para... Añaden la música que ocuparán para el edit Hacen una marcación justo en estos 10 segundos Buscan la parte en donde empieza lo épico Recortan hacia la derecha lo que no utilizarán Y mueven su song En el momento épico a donde hicimos la marcación ¿Entiendes? Marca siong con song Que significa canción en inglés Ok, no Continuemos con el video Agrega en el primer clip que creamos Y recuerdan que no agregamos transiciones En las posiciones 2, 4, 6, 8, 10 y 12 En las demás Claro que sí Pues ahora en los espacios en donde se ve un corte repentino Y sin transición Iremos dividiendo en el cabezal de reproducción en esos espacios Una vez los tenemos divididos Les incluiremos sus respectivas transiciones Aquí no importa cuáles añadas Pero te recomiendo que sean del grupo llamado Acción Tú juega con ellas Ahora es momento de hacer las marcaciones de nuestra canción Es decir, marcaremos los beats de esta Si no sabes cómo hacerlo en KineMaster Acá arriba te está saliendo el video definitivo Para que aprendas a hacerlo No te lo pierdas, ve a verlo Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos Ok, ya lo hiciste Genial Ahora Espero no confundirlos con esto Y que pueda darme a entender de la mejor manera posible ¿Estás listo? Sin miedo Es sin miedo al éxito ¿Se acuerdan que les dije que los clips debían durar de 2 a 3 segundos? En esta primera parte tener 12 clips Y que cada uno de estos duren de 2 a 3 segundos Eso está bien Solo que al momento de hacer nuestro edit Las transiciones no quedan en los beats o tiempos de la canción Por lo que no ir al ritmo de la música Sin embargo, eso se puede solucionar ¿De qué forma? Procuramos que la transición que le pusimos al principio al primer clip Quede en la marcación En el beat Al reproducirlo, sí queda Al reproducirlo, sí queda Ahora vamos con nuestro segundo clip Podemos apreciar que no ocurre al mismo ritmo de la música Debido a que posee más tiempo Antes que suceda la transición que le pusimos a nuestro primer video Así que, en estos casos Simplemente reducimos hacia la izquierda Para que la transición se acerque a la marcación Y así pueda ocurrir al mismo tiempo Haces los ajustes que sean necesarios Para que la transición ocurra al ritmo de la música Con ajustes me refiero al tiempo Es decir, juega ahí con la línea de tiempo Y la duración del tiempo de los clips A lo que hago referencia en este caso Es que nosotros tenemos una tercera transición Que anteriormente la habíamos añadido en nuestro primer clip ¿Lo recuerdan? Después de ello Ya aquí, mientras estamos formando nuestro edit Podemos apreciar Que la transición, la tercera No coincide con nuestra marcación Puesto que tiene muchísimo tiempo Antes que ella Y cuando es antes Ocurre a la izquierda O sea que tenemos mucho tiempo Tiempo de sobra a la izquierda del clip Por lo que necesitamos recortar Todo ese tiempo De sobra De la parte izquierda del clip Y para eso Tendríamos que utilizar La herramienta de recorte Hacia la izquierda del cabezal de reproducción O simplemente arrastrar Nuestro clip Hacia la derecha Y de esta forma Podemos controlar En donde ocurre Nuestra transición Sobre esta Quiero aclarar Que no tenemos Cierto control Para modificarla Ahorita Pero si la podíamos Modificar al principio Mientras estábamos haciendo Nuestro primer clip Por lo que ahora Únicamente Lo que nosotros Podemos controlar En este punto Es el momento En donde va a ocurrir Así nosotros Jugamos con el tiempo Que ocurre Antes de la transición Para que esta Quede justo Debajo De nuestra marcación Y me llaman Romeo el poeta En el caso Que este mismo clip La transición Que le acabamos de agregar No sucede Al mismo momento Que el beat De la música Simplemente reducimos Hacia la derecha Porque recuerda Que esta es la que Acabamos de añadir O sea Que la podemos controlar Mientras que las otras Son las que añadimos Al empezar el tutorial Por eso no las puedes alterar Solo el tiempo Que tienen A su derecha O izquierda Le haces los ajustes Necesarios Hasta que la transición Ocurre al mismo tiempo Que el beat De la música ¿No lo entendiste? Retrocede Retrocede Y ve esa parte Porque El video Sería muy largo Ahora Haz esto Solo si tu canción Posee un momento De silencio Cuando digo silencio Me refiero A este ejemplo ¿Recuerdas el clip Que le agregamos Dos medios negros Con dos clips Y sus respectivas Dos transiciones? Claro Bueno Entonces lo añadimos Y recortamos Parte de su principio Como le agregamos Una transición Entre el primer medio negro Y el primer clip Lo que queremos Es recortar Todo lo que salga Del primer medio negro Y dejar la transición Entre estos dos objetos O sea Que cuando ocurra La primera transición De este clip Lo recortes Hacia la izquierda Del cabezal Eliminando así El medio negro Y dándole un buen Efecto a tu video Puedes agregar Una transición De crossfade Entre el primer clip De video Y el segundo Medio negro Para que ocurra Este efecto De suave pasaje 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 Ahora Si tú lo deseas Puedes agregar En los primeros 10 segundos Un clip De tu serie favorita Lo añades como capa Y procuras que dure Menos de 10 segundos Ya sabrás por qué Lo amplías A toda la pantalla Posteriormente Nos vamos a la configuración Del proyecto Que tenemos En el engranaje De abajo a la izquierda Activamos el fundido De video De entrada Y el de salida Y en ambos Lo establecemos En un segundo Nos vamos a la parte De audio Y encendemos El fundido De entrada De audio Y también El de salida Lo dejamos Un segundo Continuamos Con nuestro Deed Y ahora toca Modificar La onda De sonido De nuestra canción Si no sabes Cómo hacer esto Te dejo este enlace A mi curso Gratuito De kinemaster En donde aprenderás A manejar Como todo un profesional Las ondas De sonido Ahora bien Probablemente Si estás viendo Esto En la primera semana En que se está Estrenando este video Probablemente No haya sacado Aún el curso Pero Si es así Aquí arriba Te está saliendo Disminuimos Inicialmente A cero Toda la canción Desde esta opción Forma de volumen Y vamos avanzando En nuestra línea De tiempo Y a la vez Que lo hacemos Vamos aumentando El volumen Ya sea Marcando las animaciones De sonido Y después Aumentando el volumen O moviendo la línea De tiempo Y aumentando el volumen Al mismo tiempo Lo dejamos En 100% Cuando ya superemos Los 10 segundos Del clip Ahora toca crear Nuestra marca de agua Para edits Que si no sabes Cómo hacerlo Te dejo el enlace En el comentario fijado Porque ya no puedo Añadir más tarjetas Si He puesto muchos videos Así que espero Que los vayas a ver Por favor Guapo O guapa En cuanto terminamos Nuestra marca de agua Añadimos un efecto De desenfoque gaussiano Y ponemos nuestra marca Activamos el chroma key Buscamos el color de fondo Que usamos Para hacer la marca Y lo modificamos Con estas opciones Hasta que nos quede Perfecto Ahora pondremos nuestra marquita de agua La cual durará Todo el clip Y que si no sabes Cómo hacerla Te dejo el tutorial En el comentario fijado Es justo Esta de acá Que estás viendo La pequeña Que sale en la parte inferior De nuestro Edit Y ahora nos corresponde Uy Lo siento La primera parte Se ha acabado Por favor Inserta un like Y una suscripción Para poder seguir aprendiendo A cómo hacer maravillosos AMV Edits O AMV Edits Y si quieres Continuar absorbiendo Más conocimiento De la parte 2 De este tutorial Te dejo el video En esta parte de acá Y en la descripción Y en el comentario fijado Y si quieres aprender A editar De manera espectacular En celular Te recomiendo Que veas esta lista De reproducción Que te está saliendo En esta tarjeta Y de paso Suscríbete Conocerás todo Sobre los edits En móvil En este maravilloso canal